Las quintas jornadas de agroecología de Urense tratan de mostrar la consolidación de los proyectos sociales, culturales y ecologistas que se llevan a cabo en la ciudad. Las cinco asociaciones que las organizan presentan durante 20 días el trabajo realizado conjuntamente durante los últimos meses, para que sea más visible a la sociedad urensana. Que además de crear red social entre nos y organizar un ideario común y actividades comuns, pues tentamos achegar a ciudadanía todas estas ideas y estas propostas alternativas que ofrecemos como contrapunto o actual sistema existente. Conferencias, mesas redondas y visitas guiadas componen las actividades organizadas en esta quinta edición de las jornadas. A nos aposta ofrecer un espacio de análise, de reflexión y de debate coa ciudadanía, ofretando, pues, desde moitos puntos de vista, incluso críticos con noso propio ideario, como es la reflexión de José Iglesias, que nos da una visión crítica do noso propio ideario, do consumo responsable. Entonces, a partir de ese espacio de reflexión queremos que se hayan propuestas alternativas para poder salir de esta crisis a todos los niveis, tanto social, como ecológica, como económica e incluso filosófica.